Traducida en música Melodías únicas que expresan riqueza cultural llena de tradiciones milenarias Su música cautivó a multitudes Su estilo despertó pasiones Más de 20 años de trayectoria en los escenarios más importantes Ahora vivirás y sentirás la expresión viva del folclor traducida en música Que inicie la cuenta regresiva 10 9 8 7 6 6 5 4 3 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 4 5 5 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 11 11 11 12 12 12 13 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 18 18 19 19 14 16 20 20 21 22 22 23 23 22 23 23 24 25 25 22 25 25 Deja volar mi vida junto a tu vida Quiero sentir tus sueños dentro del mar Todo me habla de ti, todo me habla No puedo ya vivir sin tus caricias Y tú no estás, tú no estás Y tú no estabas, y tú no estabas Miles de sueños mueren con tu partida Se van quedando solos y sentimientos Todo me habla de ti, todo me habla No puedo ya vivir sin tus caricias Y tú no estabas Ahora sí que estamos fuertes Y tú no estabas Y tú no estabas Hoy he querido Tenerla cerca Hoy he sentido Que me hace falta Yo sé que el tiempo La debo usarla O de su huella Dentro de mi alma Sin ella no puedo vivir Sin ella el amor no es amor Sin ella la vida no tiene razón Sin ella el amor no es amor La ausencia viene Sin ella no es amor Sin ella el amor no es amor Sin ella la vida no tiene razón Sin ella el amor no es amor A ver como dice Sin ella el amor no es amor Sin ella la vida no tiene razón Sin ella el amor no es amor Y ya está bien Sin ella el amor no es amor 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 Toda la linda gente de Taraco queremos saludar En honor a la festividad patrona de Corpus Christi De la poderosa morenada Unión Zapana del municipio de Taraco Queremos saludar a los pasantes 2023 Al señor Germán Mamani Samires Y a la señora Josefina Mamani de Mamani e hijos Bueno, ahora queremos que canten, bailen Recuerden canciones hermosas A la voz del maestro Johnny Luna Queremos que bailen junto a nosotros Su grupo Amar Bolivia Esto suena así Sipulsa No sé, aquí voy a sufrir No sé, aquí voy a sufrir Si piensas que sin ti voy a sufrir Si piensas que sin ti voy a llorar No te equivoques No te sufrí No te llorares un día te da No te equivoques Te de olvidar Te de vivir sin ti a temer Si piensas que no te podré olvidar Si piensas que moriré si te vas No te equivoques Te de olvidar Te de vivir sin ti a temer No te equivoques Te de olvidar Te de vivir sin ti a temer No te vas, te de olvidar Te dejes amor como el mío Vete nomás Vete nomás, vete nomás Me cansé con tu paz, cariño Vete nomás Vete nomás, vete nomás Tú me dejes amor como el mío Vete nomás, adiós Vete nomás, vete nomás Me cansé con tu paz, cariño Vete nomás ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! 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 ¡Ahora sí cantamos fuerte de su amanece! Si piensas que sin ti voy a sufrir Si piensas que sin ti voy a llorar No te equivocas, te voy a olvidar Es de vivir sin ti a te dar No te equivocas, te voy a olvidar Es de vivir sin ti a te dar Vete nomás, vete nomás No mereces amor como el mío Vete nomás, vete nomás No mereces amor como el mío Vete nomás, adiós Vete nomás, vete nomás ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡No me deseas significar! ¡Nunca me deseas! ¡Nunca! No, no me dejes La vida no es vida Si no estás allí Vida no, no me dejes Pruebame contigo ahora Prefiero la misma muerte Que vivir sin ti Vida no, no me dejes La vida no es vida Si no estás aquí Vida no, no me dejes Pruebame contigo ahora Prefiero la misma muerte Que vivir sin ti Pismo te se tendrá ¡Fuerte! ¡Ey! 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 Me consumirás Mi recuerdo me harán llorar Ya no, no me dejes Mi moto se tendrá ¡Fuerte! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! 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 Mi corazón llora por ti, por tu perdida, por tu traje, porque me has engañado sabiendo que morí así. Que me has engañado sabiendo que morí Sin Todo lo que se hace fuerte Soy y estás feliz Todo lo que se hace La vida se va Just بالos Que me has engravedido Já se làm ¡Achichimarca, Chichimarca, Chichimarca! ¿Qué tenéis, Achichimarca? ¿Qué tenéis, Achichimarca? ¿Qué tenéis, Achichimarca? ¿Qué tenéis, Achichimarca? Ahí donde todos jugaremos un día Así es Tarde o temprano ¡Gracias! 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 Se acabaron mis tristezas, mi sufrimiento ya se terminó Se acabaron mis tristezas, mi sufrimiento ya se terminó Logré olvidarme de un mal amor, aunque me costó llanto y dolor Logré olvidarme de un mal amor, aunque me costó llanto y dolor Voy a ser feliz contigo, eres el consuelo para mi dolor Va sin llenar mi corazón Voy a ser feliz contigo, eres el consuelo para mi dolor Va sin llenar mi corazón ¡Gracias! 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 Se acabaron mis tristezas, mi sufrimiento ya se terminó Se acabaron mis tristezas, mi sufrimiento ya se terminó Logré olvidarme de un mal amor, aunque me costó, le andoí tu culo Logré olvidarme de un mal amor, aunque me costó, le andoí tu culo Ahora soy feliz con tu amor, eres el consuelo para mi dolor Fácil llenar mi corazón Ahora soy feliz con tu amor, eres el consuelo para mi dolor Fácil llenar mi corazón ¡Fuerza Moreno! ¡Fuerza Moreno! ¡Fuerza Moreno! ¡Fuerza Moreno! ¡Fuerza Moreno! ¡Ey! 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 No me pides y voy, si ofero no te lo voy a dar Quieres botarme a la calle, solo sin amor Chica, chica, damos toque Por el bien de los dos, me pides tibor Si ofero no te lo voy a dar Quieres botarme a la calle, solo sin amor Chica, 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 damos toque Por el bien de los dos ¿Acaso no sabes qué es perder? Todo he conseguido con la piel Duele perderlo, cuesta mantener Así que no te lo doy ¿Acaso no sabes qué es perder? Todo he conseguido con la piel Duele perderlo, cuesta mantener Así que no te lo doy ¡Esta alegría, bueno! ¡Ey! 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 ¡A ver si estamos fuertes, a ver cómo dicen! Me pides, digo, si os pero no te lo voy a dar Quieres botarme a la calle, solo, sin amor Chica, chica, está más toque Por el bien de los dos, me pides, digo, pero no te lo voy a dar Quieres botarme a la calle, solo, sin amor Chica, chica, acá nos tocó por el bien de los dos Acaso no sabes qué es perder, todo he conseguido con amor Vuelve a perderlo, cuesta mantener, así que no te lo doy Acaso no sabes qué es amar, todo he conseguido con amor Vuelve a perderlo, cuesta mantener, así que no te lo doy Dejame tu mar, jamás te descando, te lo puse, amor Siempre afrontamos lo que la vida nos puso al frente A por mí Nada podrá, nada impedirá Diga por qué amor nos separará Nunca jamás Y parte tú o parte más allá A mi corazón yo te puedo amar Lejos del sol Diez años bailando a tu lado Te amaré cumpliendo mi promesa Aquí en la tierra con mi corazón En la otra vida con mi alma amor Si muero primero te esperaré Y si mueres antes no te olvides Que serás el amor de mi vida tú Hasta que me cierra mi alma corazón ¡Ey! ¡Ey! Dame tu mano Jamás te dejaré Pelo puro Amor mío Siempre afrontamos lo que la vida nos puso al frente Amor mío Nada podrá, nada impedirá Nada podrá, nada impedirá Ni la muerte amor nos separará Nunca jamás Si partes tú o parte tú Si partes tú o parte más allá Aunque no soy yo te puedo amar Lejos del sol Diez años bailando a tu lado Diez años bailando a tu lado Que serás el amor de mi vida tú Hasta que en belleza mi alma corazón ¡Ay! 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 ¡Ay Que serás el amor de mi vida tú, hasta siempre que estás mi alma y corazón Y ahora, Josefina Romani, de Romani, muchas gracias por la confianza y seguimos gozando con esa alegría esta noche ¡Gracias! 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 Pues venidos de otros lugares, si has elegido en mi puerto vivir Debes pensar en todos tus hijos, que ellos también nacieron aún aquí No cuidarás, no secarás, a la pieza que te adotó Lucharemos, lucharemos, al paso a fallo de amarte Y como dice, no trate de ir Poner tus leyes, son leyes de otras fiel Escucha la voz del pueblo, ahí está la fuerza del país Alapamitlí Reyes, Maraca, Jadín, Barca, Sataquí Están, Barca, Sana, Rupa, ozgán, Dió, Ráke, Sama, Pai ¡Echale! A ver ese pasito, ese pasito ¿Dónde están las pastorcitas más hermosas en esa noche? Te quiero mucho, donde yo vaya a mi lado te llevaré Te quiero mucho, donde tú vayas a tu lado estaré Amar no es crimen ni te caen, usted puso en mi camino Llenaste de luz mi vida, pastorcita, lindaco, bellaco Amar no es crimen ni te caen, usted puso en mi camino Llenaste de luz mi vida, pastorcita, lindaco, bellaco Llenaste de luz mi vida, pastorcita, lindaco, bellaco Llenaste de luz mi vida, pastorcita, lindaco, bellaco, bellaco A ver, cantamos fuerte, ¿cómo dicen? Cuando tú vayas, ¿cómo dicen? Y en tus cantos, traes recuerdos del pasado glorioso Hasta el viento te hace rollo y el perfume de los andes Andas al cielo al mundo entero, pastorcita, lindaco, bellaco Hasta el viento te hace rollo y el perfume de los andes Andas al cielo al mundo entero, pastorcita, lindaco, bellaco Y échale Chau Ghost Pastorcita, lindaco, bellaco Chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau A ver, al fondo Nos escuchan fuerte Bueno, ahora esta próxima canción Queremos que canten a todo pulmón con nosotros Esto suena así Música Paraíso, orillas del lago, en sus canales nacen canciones de amor Donde cantan las matracas, morenadas con gran pasión, donde más fuerte la hacen mi corazón Donde cantan las matracas, morenadas con gran pasión, donde más fuerte la hacen mi corazón Música Paraíso, orillas del lago, en sus canales nacen canciones de amor Música Milagrosa Virgen del Carmen, cuidando el vento a mi pueblo Cuna del amor en acta, tierra de gran tradición, donde más fuerte la hacen mi corazón Cuna del amor en acta, tierra de gran corazón, donde más fuerte la hacen mi corazón Caraco, caraco, tierra de encanto y de amor Caraco, caraco, donde nace el amor en acta, donde muere el dolor Caracol, caracol, tierra del canto y de amor Caracol, caracol, ahora nace el amor de la casa donde muere el dolor Sigue la morenada, hermoso pueblo de Taraco, esa canción que lo hemos escrito en 2015 y lo hemos grabado para todos ustedes, claro que sí, muchas gracias Con mucho cariño, para su señor esposa, pasantes 2023, en Taraco, sí señor Todo, todo en esta vida se apaga Todo grita ahí Mi corazón llora por ti, por tu partida, por tu canción Que me hace engañar, tú sabiendo que morí y así, tú y así Que me hace engañar, tú sabiendo que morí y así, tú y así Todo lo que se siente, esta vida se paga Hoy me está feliz, riendo mañana, mañana la vas a pagar Y lo que se hace, esta vida se paga Hoy me está feliz, riendo mañana, mañana la vas a pagar Así se pasa, ya está feliz, riendo mañana, mañana la vas a pagar Y lo que se hace, esta vida se paga Y lo que se hace, esta vida se paga Hoy me está feliz, riendo mañana, mañana la vas a pagar Hoy me está feliz, riendo mañana, mañana la vas a pagar Y lo que se hace, esta vida se paga Hoy me está feliz, riendo riendo, riendo mañana, mañana la vas a pagar Fuerzo Moreno, Fuerzo Moreno 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 Chica, chiquita, nos toca por el bien de los dos ¿Acaso no sabes qué es perder? Todo conseguido con amor Duele perderlo, cuesta mantener, así que no te lo doy ¿Acaso no sabes qué es perder? Todo conseguido con amor Duele perderlo, cuesta mantener, así que no te lo doy Dame tu mano, además te detraré, te lo juro, amor mío Siempre afrontamos lo que en la vida nos puso al frente Amor mío Nada podrá, nada impedirá, mi amor y amor nos separará Nunca jamás, si paredes tú, o palco al más allá Aún mi corazón, yo te puedo amar, conceso Mis años bailando a tu lado Ya amaré cumpliendo mi promesa Aquí en la tierra, con mi corazón En la otra vida, con mi alma amor Si muero primero, te esperaré Y si mueres antes, no te olvidé Que serás el amor de mi vida tú Hasta que me quita mi alma al corazón Ay, 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 te amo, mi amor Ay, 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 te quiero, mi amor Que serás el amor de mi vida tú Hasta que me quita mi alma al corazón Muchísimas gracias Hasta que me quita mi alma al corazón Gracias Mi linda gente Con mucho cariño Para que queremos que canten con nosotros Fuerte esta canción Y para despedirnos con mucho amor Tu grupo Amar Bolivia Con mucho cariño para ustedes Suena así Ya Para ti Paraíso, orilla del lago En sus calles nacen canciones de amor Donde cantan las matracas, morenadas con gran pasión Con de más fuerte el atleta y el corazón Donde cantan las matracas, morenadas con gran pasión Donde reta el lago y el corazón ¡Eso, carajo! ¡Jogos y rosa! ¡Eso, carajo! ¡Eso, carajo! Taraco, taraco, tierra de encanto y de amor Taraco, taraco, donde nace la morena Taraco, 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 tierra de encanto y de amor Taraco, taraco, donde nace la morena Taraco, 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 tierra de encanto y de amor ¡Eso, carajo! ¡Eso, carajo! ¡Eso, carajo! ¡Esto, carajo! ¡Eso, carajo! ¡Eso, carajo! Milagrosa virgen del carne Cuide eternamente a mi pueblo Cuna del amor en alta Tierra de gran tradición Donde más fuerte late mi corazón Cuna del amor en nada Tierra de gran tradición Donde más fuerte late mi corazón Taraco, taraco Tierra del canto y de amor Taraco, taraco Donde nace el amor en nada Donde muere el dolor Taraco, taraco Tierra del canto y de amor Taraco, taraco Donde nace el amor en nada Donde muere el dolor ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, taraco! ¡Nos amamos mucho! ¡Gracias! La voz romántica de la morenada